¡MAYORCA! 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 Bueno señores, bienvenidos al segundo capítulo y sean bienvenidos al Konami Stadium, señores. Es un gusto para mí estar presentando ya este segundo capítulo ya con el Mallorca. Vamos a hacer el debut contra Ike y a ver cómo nos va, hermano. Bueno, espero que lo vaya bien. No he hecho ni un fichaje. Voy a jugar con el mismo planteamiento que me aparece por defecto. El planteamiento que ya venía y señores, ojalá que vole mucho esta serie. Así que señores, vamos a debutar ya ante el Ike y vamos a ver qué podemos hacer, hermano. Ojo que se puede venir un jugador del cuadro, el Ike. Aquí nos aparecen los nombres de los jugadores del CPU, hermano. Eso da bastante cosas. Vamos a ver. Ahí está, la trapa estamos, hermano. Esto gula mucho, hermano. Vamos a ver. Alejandro, ¿qué podemos hacer? Ahí este es el debut. Creo que estoy perdiendo en este hermano. Eso sí era falta, hostia. Eso sí era falta. Ni tocó el balón, creo. Pero, bueno, tocó el balón, pero un solo dejó la pierna, hermano. Ahí está. Ahora el disparo. Oh, muy desviado, hermano. Creo que le pegué con mucha potencia. Nuestro debut, hermano. Vamos a verlo desde ahí. Esta es el debut. Oh, hermano. El portero que me la quita, el portero que la saca, hermano. Creo que esa era una buena oportunidad para el Mallorca. Creo que el Mallorca está teniendo mucho volumen. Comparado con el Ike, hermano. El Ike no sé de dónde vendrá. Pero una cosa sí, hermano. Tengo que ganar este partido porque se lo viene partido más complicado que el este. Ahí la ganamos muy bien. Vamos a mandarla adelante para que la pelee Cazadegus. Cazadegus, se puede venir, señores. Cazadegus, se puede venir, se puede venir el primero. Se puede venir el primero. El arquero, hostia. El arquero me saca esa pelota, hermano. Un atapadón que hace el arquero. Vamos a ver desde ahí nuevamente el bombazo. Pero el arquero nuevamente. Ahí la sacamos bien. Y no había falta, árbitro. No me va a pitar nada porque no había a ver lo que te espera al final. Vamos a ver. Ah, me la sacó. ¿Cómo me sacó esa, hostia? Termina el partido. Empate. Y, buenos señores, empate. Esa bola derrota porque, la verdad, estábamos en casa, si no me equivoco. Aquí, entonces, todos los partidos son con Amistadio. Pero estamos en condición de local. Un empate, hermano. Bueno, estábamos de visitante. Las estadísticas hablan por sus balas. Seis disparos a portería. Uno a meta. Creo que ha sido demasiado injusto. Este partido. Y, bueno, señores. Vamos a irnos a los fichajes, que es lo que más importante. Bueno, he seleccionado a algunos jugadores posibles fichajes. Posiblemente pueden llegar a nuestro equipo. Como sería el caso de Pereira. Este jugador creo que tiene una estadística bastante buena. Tiene 24 años. Y, bueno, señores. Tiene una altura de 1.66. Es muy bajo. Pero, la verdad, tiene una potencia bastante interesante. De 65. Y, bueno, señores. Creo que lo podría asesor. Sería una buena opción. También tenía Gexal. Este jugador que actualmente juega en el Mónaco. Perazo de jugador. Y, bueno, señores. Tiene... Es absurdo. Tiene una corpulencia de 81. Ya se imaginan. Un Lukaku. Tiene 27 años. Y, bueno, señores. Sería un joven bastante interesante. No es tan joven, hermano. Tiene 27 años. Lleva un jugador con experiencia. Pero, un joven es como Luis Alberto, hermano. 19 añitos. Luis Alberto, actualmente, si no me equivoco, juega en el Ghent. De... Si no me equivoco. No me acuerdo dónde es el Ghent, hermano. Creo que es... No me acuerdo, hermano. Seriamente no me acuerdo dónde juega el Ghent. Pero actualmente juega en el Ghent. Y Luis Alberto es una verdadera joya. Actualmente, ahorita, no es tan titular, hermano. Pero creo que es una joya en este juego. Y creo que igualaría mucho, hermano. Otra opción sería Oriol. Este jugador también que tiene bastante experiencia. 25 años. Y creo que podría llegar. Y de las joyas más preciadas del juego. Y de la vida real para mí es... Aguicrete. Este jugador, pedazo de jugador que actualmente milita en la Real Sociedad. Y es un pedazo de delantero. Y creo que... No sé si ficharlo para el... El... De la Philistow Soccer. Para el cuadro del Tenerife. Pero creo que es un pedazo de jugador que tiene un gran futuro por delante. En este juego. Y creo que lo podría fichar. 21. Aquí no vale tanto como la PES, la FIFA. Sí, en la PC. En... Estoy hablando en la PC. Y también en el móvil. En la Philistow Soccer. Si no me equivoco. Este jugador vale 30 millones. En la Philistow Soccer. En la Dreamly Soccer. Si no me equivoco. Ronda por hoy los 700 a los 800 monedas. Pero es un pedazo de jugador. Creo que a todo lo vendría bien hermano. Y sería Christian Stoanich. Este jugador que actualmente milita. Para la escuadra de Girona. Es un jugador uruguayo. Que tiene bastante experiencia. Pero tiene bastante que dar en este juego. Creo que lo voy a fichar hermano. Pero vamos a ir poco a poco en este... En esta serie. Bueno, pero un dato curioso que me di cuenta. Es que aquí no se puede fichar jugadores. Sino que se pueden comprar. Se pueden intercambiar jugadores. Y creo que eso es algo que bastante va a estar que me da pena. Eh... Quería fichar a Guicrucete. Creo que es un pedazo de delantero. Tiene 25 años. Y el otro jugador es Luis Alberto. Que tengo un plano de ficharlo. Y bueno señores. Puedo fichar a Guicrucete primero. Eh... Lo voy a intercambiar por Alejandro. No sé que... Ya Alejandro tiene 25 años. Creo que no vendría mal hermano. Alejandro todavía tiene futuro. Vamos a ver. ¿Quién otro jugador? Joao Víctor tiene 23 años. Eso sería bastante lógico. Venderlo igual vigas. Eh... Emilio. También 22 años. 25. 24. 19 años para Gerard. Futurazo que tiene Gerard hermano. Vamos a ver. Alejandro. Castro. Aquí mi hijo. Ahora es de 37 años. Pero no me aparecen hermano. Eh... Martín Martín. Este jugador que tenías 37 años. Eh... Actualmente creo que ya está jubilado hermano. Porque actualmente en el 2019. Udo. Tendría... Si tú tendría 37 años. Para en el 2019 tendría 36... 46 años. Ya rondaría los 50 hermano. Creo que ya estaría... Ya está jubilado. Ya lo voy a averiguar. Eh... El caso de Martín. Y bueno señores. Vamos a hacer intercambio. ¿Quieres confirmar el cambio? Ok hermano. Y creo que me va a aparecer aquí. Ahí está. Eh... 25 años para Alucet. Este delantegrazo de la Real Sociedad. Y señores. Vamos a sacarle el mayor provecho. Y el otro es Luis Alberto. Vamos a cambiar a Luis Alberto. 19 añitos. Eso es algo que me... Ven lo que es hermano. 19 añitos para Luis Alberto. Y... Creo que va a volar mucho hermano. Eh... 25 años tiene este jugador. Hedmet. Y... Creo que... Vamos a confirmar el cambio por Hedmet. Me va a quedar un presupuesto bastante interesante. Un fondo. Eh... Por ahí de los 9 millones. Por ahí. Si. Y confirmar el cambio. Ok. Y ahí está Luis Alberto. Señor. Y fichamos a dos leyendas. Así que... No sé si fichara a Christian Stoanich para confirmar. Son tres cambios. O tres fichajes. Eh... Por día. Por semana. Así que... Emilio Nsue. Eh... No tendría ningún caso. Intercambiar a... A Christian Stoanich por Emilio Nsue. Eh... Creo que... No tendría caso hermano. Tiene 22 años y Stoanich 25. Pero... Vamos a ver. Vamos a ver otro jugador. Que rondan por ahí los... Los 30 años. Eh... Tenemos un jugador de 25 años. Ramis 27 años. Por ahí Ramis me está gustando el cambio hermano. Pero me quedaría la defensa. También uno de los experimentados. 35 años para Nunes. Eh... Este club jugador sí. Pero tiene mucha experiencia en Nunes. Eh... Lo voy a hacer el cambio hermano. Y... Vamos a terminar ya con estos tres delanteros. Que sería Christian Stoanich. Eh... Armis 7 y Luis Alberto. Voy a vender también unos... Unos... Delanteros. Y lo voy a intercambiar. Así que señores. Esto ha sido todo. Ya hicimos el dibujo. Ya hicimos fichajes. Así que señores. En el próximo capítulo. Eh... Les voy a traer más partidos. Para jugar. Eh... Vamos a jugar más partidos. No va a ser solo uno. Va a ser varios. Así que señores. Con esto me despido. Soy Dragon Gunner. Conectando señores. Hasta el próximo video. Conectando señores.